Así es amigos, ya me descendieron a Liga Plata, carajo, porque el trabajo no me dejó jugar Eh, pues bueno, ya no tuve tiempo, no puedo creerlo, Liga Plata, ¿qué pasó? Y cuando empecé a jugar, pero pues bueno, ya estamos aquí, vamos a darle al torneo de la mueleta Y amigos de Stur Dr. Zombie, versus Dr. Zombie Y hoy te traigo un mazo definitivo, porque si, así como lo estás pensando, otra vez voy a llegar tarde al putísimo trabajo Pero no importa, ¿no? La verdad es que está un poco más difícil de lo que pensé esta situación Hace rato, mientras buscaba un, este, un mazo definitivo para ganar Eh, pues me encontré varios hackers en la segunda racha de premios Y el maldito me violó, me la dejó ir súper paralia, o sea, cañón, eh Pero lo bueno de eso es que vamos a tener mazo de, video de mazo de, me muerto un hacker, carajo, ya no sé qué estoy diciendo Y pues bueno, este es el mazo definitivo que te vengo presentando Pero bueno, adivinen cuántos puntos me dejó ir ese desgraciado, me los dejó ir, ni siquiera se echó aceite, nada, nada, así, todita Me la dejó ir, y pues bueno, hizo como 13 millones de puntos Pero él tenía la apaciguamenta, y pues bueno, en este torneo está potenciada la apaciguamenta, las mentes eléctricas Yo no, ya sabes, ¿no? Ya tú sabes Y pues bueno, vamos a ver, esta es la formación definitiva Es más o menos la misma que en el video pasado de la sala de entrenamiento Pero pues chécate, ¿no? De inmediato como empiezan los 15 grados Ya puse unas, este, nutrientes, así nutrientes rapidísimo En las casillas verdes Y la formación es así En medio vas a poner bastantes bulbos de bolera Y los rábano casillero que vas a poder poner, no importa en qué nivel tengas tu rábano Los pones en medio y hasta las esquinas Porque ya ves que está ahí el fueguito del señor, el borrón rojo que están pisando los zombiditos Y no nos dejan, este, tener muchas plantas ahí, ¿no? Así como lo estoy poniendo yo, así hazle, exactamente así hazle También recuerda estar quitando y poniendo el... De la casilla potenciada, mira, es chica y gigante Oh, qué hermoso Para detener a los zombiditos, bueno, no le cayó a nadie, carajo Y bueno, ya tengo ahí 5, 6 rábano casillero Oh, no mames, qué hermosa cama Estamos haciendo un excelente trabajo Mis ninjos, mis ninjos los zombis Vamos a destruirlos, llevamos un millón doscientos mil puntitos Ojalá me vuelva a encontrar ese maldito hacker Que me hizo pedazos Imagínate, tenía repetidora Y al bulbo de bolera a nivel 9, ¿no? Con repetidora, no sé para qué le puso repetidora al bulbo de bolera Si revive súper rapidísimo Y sobre todo a nivel 9, ¿no? Yo me imagino Y la apaciguamente a nivel 8, creo No mames, si me la dejó hiper durísima Durisisísima Ok, bueno, ya estamos aquí poniendo más chicles Y recuerda estar poniendo las... Los nutrientes a las casillas Mira nada más Así, no creo que me faltó poner más a los lados en vez de en medio Porque como que no están rebotando así tan bien como quisiera, ¿eh? Me estoy dando cuenta de eso Y ya nos están reventando las... Las lápidas malditas Pero pues... Pero pues bueno ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con mis eructos? También, amigos, les quería contar que este YouTube me canceló Me canceló, me castigó Y ya no está recomendando mis videos como antes Porque dejé de subir con la misma constancia que lo venía haciendo Y pues así es YouTube No importa, ¿no? Luego nos recuperamos Ahorita no es tiempo de recuperar, de trabajar para comprar plantitas premium Muy bien, este Dr. Zombie es bastante difícil y problemático Pero con esta formación no importa cuántas veces te quiten el fuego Mira cuántos, este, rábanos casilleros ya tengo en medio, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco Y a los lados tengo otros cuatro, nueve rábanos casilleros ¡Ay, qué hermoso! Llevamos cinco millones, seis millones, seiscientos mil potetas ¿Vas a cañar? ¡Excelente trabajo, crack! Oigan, ¿qué carajo? Lo que me estoy dando cuenta es que no he podido usar al maldito comefiedras Porque, pues, están en las colonias de mojo las lápidas Y no las puedo succionar ¡Oh, malditas! Están hechas de adamantium o qué carajo Son indestructibles Ya casi no las he podido derrotar Pero, pues, bueno Ya llevamos siete, ocho millones a huevo Nos quedan diez segundos Y vamos a ponerle a la última filamenta Ya no tarda en revivir A ver si podemos pegarle a los nueve milloncitos ¡Ah! Pues, bueno, en vez de la comefiedras Pon la bombamenta, ¿no, catorrán? Y, bueno, pues, así está la... ¡Oh, huevo! Nueve millones Nueve millones trescientos mil Ponditos del señor Por lo que nos llevamos Y, bueno Otra vez ya se me va a hacer tarde para ir a trabajar Así que, pues, solamente te voy a dejar este mazo Y me voy tranquilo de saber que es free, ¿no? Si no tienes al chicle Pon al hielo Lechuga iceberg Y, pues, bueno Yo soy Lalo Graf, amigos Espero que les haya gustado este súper video Rapidísimo La próxima semana Cuando empiece la nueva temporada Ya voy a subir videos más cabrón Se los prometo Ya casi regreso Ya casi, hermanos No se aguante ni tú, YouTube Por favor, quítame el castigo Nos vemos ¡Vai! ¡Los amamos! ¡Pum! 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 Gracias por ver el video.